Tinta llorará, te lo prometo, porque este amor es verdadero Y yo te daré, te gusto como deseo Dime por qué tú eres mala, si todo lo que yo te he dado parece nada Esa mirada me dice que tú estás desconsolada Entonces déjame sacarte esa sonrisa que olvidada Oye, sabes que tu amor es clave, yo no eres por ti Si me dejas yo te haré feliz Hoy lo doy todo por ti, tú no me das nada Y no, no quiero un mañana No dejaré que pase este fin No voy a ganarte hasta el final Y nunca llorarás Te lo prometo, porque este amor es verdadero Sé que podrás tocar el cielo Te deseo mucho mejor porque es importante Yo te deseo, amor, yo no quiero acompañarte No te dejás más sentir que me detengas Eres muy elegante, eres muy elegante Eres quien te sorprenda y te sorprenda Sé quien habla, quien no me tenga No importa lo que digan, amar no tiene reglas Dice que sin mí, ya va por tu no ser Sé que podrás tocar el amor Porque este amor es verdadero Sé que podrás tocar el cielo El mundo entero Nunca llorarás Porque estando a mi lado no vas a llorar Yo te lo prometo Es verdadero Sé que podrás Sé que podrás Sé que podrás Yo te gritaré en el mundo entero, así como deseo. Yo te gritaré en el mundo entero, así como deseo. Yo te gritaré en el mundo entero, así como deseo. Yo te gritaré en el mundo entero, así como deseo. Adiós.